Hay una marca de automóvil que siempre ha definido lujo, estilo y superioridad en tecnología automotriz. Mercedes-Benz, y solo hay un concesionario autorizado para representar a esta prestigiosa marca en Puerto Rico. Garaje Isla Verde, con más de 100 unidades de toda la línea disponibles para entrega inmediata, y los únicos centros de piezas y servicio autorizados en toda la isla. Garaje Isla Verde es la nueva definición de servicio al cliente. Visítanos en Carolina Mayagüez y comprueba la diferencia. Gracias por ver el video.